Necesitamos casa de refugio. 63 de cada 100 mujeres son víctimas de violencia familiar. Lamentablemente en el Norte Chico no existe una casa de refugio para las mujeres víctimas de la violencia, por lo cual muchas veces se ven obligadas a seguir conviviendo con su agresor. Ante ello, la congresista Vivian Olivos ha tomado medidas. Por ello, junto a la directora del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del Grupo Familiar Aurora, hemos tenido una reunión virtual, en el cual hemos quedado con el alcalde provincial de Huacho, el doctor Cano, para tener un convenio directo donde la municipalidad pueda brindarnos una casa albergue. Tú no tienes que regresar obligadamente a tu casa a convivir nuevamente con tu agresor. El pedido de la parlamentaria lo ha hecho con anterioridad ante el Pleno del Congreso de la República y algunos programas de televisión nacional, lo cual es una garantía de trabajo y persistencia en bien de la mujer. Tú, que vives en el norte, Huaral, Huacho, Barranca, no tienes a dónde acudir. Por ello, estamos preocupadas. Yo soy mujer y tengo que defenderte. Fue una de las palabras con las cuales inicié esta etapa legislativa y mi vida política. En Lima Provincia solo existe un hogar refugio en Cañete, disponible para el sur de la región. Sin embargo, pese al aumento de los índices de violencia en el norte chico, no hay un espacio para las víctimas en el norte de la región. Y aquí hemos cursado una carta al alcalde provincial de Huauro, el doctor Santiago Cano La Rosa. Estoy solicitando una reunión para la firma del convenio interinsocesional. Además de accionar frente a la violencia, la medida también es preventiva, por lo cual se busca que dicho hogar refugio sirva para acoger a las poblaciones vulnerables afectadas. Una acción mediante una representación en favor de la población. Estaríamos a la espera de tener un refugio para aquellas mujeres víctimas de violencia.